...de conocerse el número de inflación, 5,9% la inflación del mes de septiembre, decíamos entre un 5,5, 6%, algunos lo ubicaban arriba del 6%, bueno, 5,9% la inflación, el número de inflación de septiembre, un número altísimo, pero esperado, Marcia. Es el número más alto de este año, seguramente, probablemente, digo, por lo que están proyectando las consultoras privadas, que otra vez le han pegado, Fede, porque la mayoría estaba proyectando un número parecido al que estamos viendo en pantalla, probablemente, si esas mismas consultoras están diciendo y pronunciando que este mes hay desaceleración, efectivamente, y probablemente, y esperemos que así sea, se concrete esa baja. Ahora bien, 5,9% nos está completando entonces una inflación acumulada alta. Pero dejame decirte, y como acaba de salir, permítanme leerlo, ¿cómo fueron los rubros donde más inflación se registró el mes pasado? El desagregado. Claro, porque la gran inquietud era, ¿y qué pasa con los alimentos y bebidas? Porque si bien hubo un salto importante, de todas maneras, el gobierno había tomado rápidamente la decisión de quitar el IVA a lo que eran los alimentos componentes de la canasta básica. Fíjate que alimentos y bebidas estuvo por detrás de este promedio, pero con un nivel alto. Alto. 5,7% de inflación, es decir, subió más de un punto y medio en relación a la medición del mes anterior, este rubro en particular. Decías, Marci, mientras mirás otros rubros también, recién veíamos el desagregado. Y por ejemplo, tenés en la Patagonia, que está abajo del promedio, pero es un 5,3%, y hay sectores, dos por lo menos, que están arriba del 6%, regiones en el país, dos por lo menos que están arriba del 6%, por eso se promedia y el índice general-septiembre es 5,9%. Pero yo te decía, dependiendo la consultora, perdón, Pauli, dependiendo por qué las consultoras a veces tienen mediciones tan diferentes entre sí, porque hay que ver dónde hacen su base de medición. Si lo relevan en Ciudad de Buenos Aires, distan mucho tal vez de lo que pasa en el interior del país. Te quería preguntar por el tema del IVA, que bueno, se suponía que iba a aliviar un poco. ¿Hizo realmente, dio efecto, hubiera sido muchísimo más si no se hubiera quitado el IVA a los productos más esenciales? ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, por lo pronto, desde la mirada oficial del gobierno y en función también de ver que hubo un efectivo cumplimiento, según lo relevado por la Secretaría de Comercio, este 5,7% en la inflación de alimentos del mes pasado hubiese sido por lo menos 6%. Por lo menos 6%. Compensó una partecita. Ahora bien, no es todo porque era tanta la remarcación que se dio, sobre todo en la primera quincena del mes, que hacía muy difícil pensar que se iba a diluir ese aumento con la sola decisión de quitar el IVA. Pero por lo pronto son medidas que colaboraron. Imagínate cómo hubiese sido el impacto en esta canasta que insistimos. ¿Por qué insistimos tanto con alimentos? Porque uno puede prescindir de esparcimiento, de prendas de vestir. A veces algunos dicen, bueno, no tomo el colectivo, pero ¿cómo haces para no comer? No, no, eso no. Es el alimento, es lo más básico que tiene un ser humano. Y posiblemente, estoy pensando en este 5,9% índice general de septiembre, y posiblemente hubiera tocado el 6%, ¿no? Digo, es una especulación, pero es posible que sí. Mirá, si querés, vamos a hacer fe de un repaso rubro por rubro de cuáles estuvieron al tope del ranking de los que más aumentaron. Y allí se encuentra, también por una cuestión estacional, el rubro de prendas de vestir. El rubro del sector textil tuvo un incremento promedio el mes pasado del 9,5%. 9,5%. 9,5%. Altísimo. Acá se juntó, Fede Pauli, se juntaron dos cosas. La situación estacional, donde hay cambio de temporada, las escaparates vienen con nuevos presupuestos y por ende con nuevos precios, pero además la especulación de que el por sí vino la devaluación, me tengo que cubrir de lo que significa, en términos de empresario textil, lo estoy diciendo. Reponer. Reponer, en realidad, el stock de esa materia prima, desde el mínimo botoncito o el cierre, que a veces, en muchos casos, y sobre todo en los hilados, se importan. Imagínate las telas también que vienen del exterior. Todo eso influyó en este número que te damos a ver. Mirá esta cifra que tenemos ahí en Imagen. Salud, 8,3% también, ¿no? Que tenemos en... Es un componente muy importante. Bueno, está bien. Si le siguen permitiendo las prepagas que aumenten, como están haciendo en la proporción, prácticamente empatando a la inflación, vas a tener siempre este rubro de salud entre los que más aumentan. Ahora bien, el sector de empresarios de la salud dice, bueno, pero se vino la paritaria, y encima ahora tenemos que empezar a discutir el ajuste, porque hubo una inflación que superó la paritaria inicial, el ajuste en la paritaria. Entiendo que viene por el lado de los costos, y también, es cierto y es justo decirlo, algunos medicamentos que son importados, e insumos de la salud que son importados. La salud tiene muchos insumos importados. Fíjate que es el segundo que más creció, ¿no teníamos? Sí, sí, es el segundo. El 9,5% prendas de vestir y calzado, y después el 8,3% salud, y le sigue bastante de cerca, 7,3% equipamiento y mantenimiento de hogar, que posiblemente tenga ese componente, Marce, como decías, de una especulación por el costo de una reposición, ¿no? Hay que recreación y cultura, hay cuestiones estacionales, pero por lo pronto 7,6%. La verdad que la gente hoy, para poder darse el gusto del esparcimiento de la recreación, tiene que poner cada vez más dinero sobre la mesa, que estuvo más o menos en promedio o en línea, restaurantes y hoteles, ahí tenés esta contraparte de muchos empresarios que dicen, no estamos vendiendo. La realidad es que los restaurantes, hace dos años teníamos colmada la plaza, ibas al fin de semana y tenías que reservar sí o sí para poder sentarte a comer, hoy están en una situación de vulnerabilidad, esos empresarios, pero aún así tienen que remarcar, a veces porque no tienen mayor opción, porque tienen un incremento en los costos, todos remarcan el precio de sus servicios. Por otro lado, otro de los rubros que aumentó en línea con el promedio, podemos decir, más o menos en línea con el promedio, el rubro del transporte, 4,7%, es decir, un poquito por detrás, también producto de que hubo un congelamiento, ahí tarifario, y el rubro de comunicación, un 6,7%. Y estoy viendo uno muy bajito, que es educación, que es apenas el 1%, pero atención con esto, porque muchas escuelas privadas, fundamentalmente, lo que ya están avisando, es cómo arranca el año que viene, ya ahora parecía que no tenía más margen para aumentar, pero cómo arranca, marzo, noviembre y diciembre, vas a empezar a ver el efecto de las matrículas, ahí, claro. Por otro lado, mirá, estás pensando en tu bolsillo, estás pensando cómo quedó tu paritaria, si tuviste la suerte de tener una paritaria, bueno, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la inflación acumulada, ya alcanza al 37,7%, es decir, casi 38% de inflación en los primeros nueve meses del año. Sí. ¿Qué queda por delante? Te decíamos, proyecciones para este mes que estamos transitando, siempre y cuando el dólar no se acelere en su suba, que camine, pero pausado, como te explicábamos recién, una inflación que estaría por detrás del 5%, pero en torno al 4,5% del piso. ¿Y hay alguna paritaria que se acercó a eso? ¿A la que estamos, al acumulado? ¿Al 37% y al acumulado? En términos de paritaria de punta a punta del año, sí, el problema es que lo que se alcanzó de inflación fue mayor a la paritaria de punta a punta, es decir, si vos negociaste para un año una paritaria del 40%, con este nivel de inflación en nueve meses se te chupó tu poder adquisitivo. De alguna manera, los que quedaron satisfechos con la última negociación que tuvieron fueron los gremios, algunos gremios aeronáuticos, que dijeron, bueno, no nos acercamos a lo que nosotros queremos, pero en líneas generales tampoco quedamos tan desfasados. Mirá, dejamos hacer una consideración, Fede, sobre paritaria, porque el gobierno aprendió, el año pasado, quiso contener a la inflación tratando de frenar la paritaria, es decir, que la paritaria caminara por detrás del índice de precios general, porque se supone, o hay una presunción, de que cuanto más dinero en el bolsillo, más impacto inflacionario, esta cosa que se conoce sobre la espiralización y demás. Ahora bien, ¿qué pasó? A la gente le pasó que el poder adquisitivo no le alcanzaba lo suficiente como para sostener el consumo, y a la recesión se le sumió una estrepitosa caída en todos los sectores en los rubros de consumo. Sí. Entonces, este año, la consideración del Ministerio de Trabajo fue decir, bueno, intentemos que este año el salario no quede por detrás de la inflación, sino que lo empareje. Con lo cual, para llevar calma a los que tienen una paritaria formal, que no son todos, por lo pronto la mayoría de los contratos de paritaria llevan, o llevaron este año, una cláusula, o de revisión, o cláusula gatillo. Para los que tienen una cláusula gatillo, no deberían tener mayor preocupación, porque se activa automáticamente una vez que se hace la finalización del contrato, se revisa y dice, bueno, hasta acá usted perdió tanto por la inflación. Mucha se activaba a partir de septiembre, ¿no? En marzo, en muchos casos, era septiembre esa cláusula de revisión o cláusula gatillo. A partir de este mes, arrancan las revisiones en función de cómo arrancó el contrato de paritaria, ¿no? Hay algunas paritarias que no arrancamos, que no arrancaron formalmente en enero, sino que se negociaron antes. ¿El punto de conflicto dónde va a estar, Fede? En la mayoría de las paritarias que han negociado cláusula de revisión, que no es lo mismo que gatillo. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene una mesa en donde se sientan representantes del Ministerio de Trabajo, del otro lado los empresarios, y de este lado los trabajadores. El empresario dice, mire, señor ministro, yo tengo estos números que me marcan recesión y por tanto pérdida de mi balance. No puedo ofrecer mayor recomposición salarial. Y por el otro lado, el entendible reclamo de los trabajadores. Va a pedir cláusula gatillo, ¿no? Es decir, bueno... No me canse el dinero, mirá lo que es la inflación. En esa puja van a estar probablemente con la difícil tarea del Ministerio de Trabajo, de acá a fin de año, muchos de los gremios. Fíjate, ¿no? Qué año hemos tenido y qué claro que está todo como fue y con esta proyección, que había cierta calma, cierta satisfacción hasta este momento, el 2,2 que venía con cuatro meses de caída consecutiva. Y fíjate que una desaceleración fue de importante. Es muy importante. Evidentemente había un logro en términos de política monetaria y fiscal, porque llevó a estar a la mitad la inflación en el mes de julio, cuando tomás el promedio del primer mes. Hablando también... Se había achicado la mitad. Hablando que países normales tienen esto en un año. Ah, pero... Digo, por eso. Nosotros estamos hablando de nuestro país, claramente, ¿no? Ni hablar. 2,2 acá es donde está el primer salto, las PASO en el medio, que es el índice de agosto, por supuesto. La última semana de agosto fue terrible. Última semana de agosto. Y después acá, fíjate vos, ¿no? Qué escalada, 5,9. Y después, pensando un poco en la proyección, vos contabas recién qué es lo que se está estimando... Mirá, vas a volver a este escenario. ...con la inflación de octubre, ese escenario. Este que ves en pantalla, que es en marzo. Es decir, marcha atrás y estamos otra vez, hoy transitando un mes parecido a marzo de este año. Pau.